Señores, déjenme contarles algo, una historia bien corta y de paso es como una historia con pregunta. Resulta ser que una vez nos invitaron a un campo a comer. Llegamos, todo bien, una familia numerosa. La señora estaba en ese momento cocinando, estaba haciendo todos los quehaceres de la casa a la misma vez. Resulta ya estuvo la comida, la señora puso la comida en la mesa, todo el mundo nos sentamos, éramos muchísimas personas. Nosotros, aparte la familia de ella, como nueve hijos, siete nietos, ya ustedes saben. Cuando terminamos de comer todo el mundo, todos, todos se pararon de aquella mesa y dejaron todos los platos en la mesa. Y yo me quedé como, ¿por qué no recogen los platos y se los llevan? Porque, ¿por qué razón no? Resulta ser que ellos se paraban de la mesa y era, a la cocina que iban a buscar agua, ¿por qué no se llevaban sus platos con ellos? Yo me pregunto, yo les pregunto, ¿es cultura? ¿Es que su mamá, la señora de la casa, lo acostumbró a eso, a que ella pone la mesa y la recoge? O, ¿por qué yo me quedé como, en serio? Explíqueme en esa parte porque no la entiendo. Todavía es, he preguntado, y es que nadie sabe responderme esa parte. Si tú te vas a parar de la mesa, ¿verdad? Y vas para la cocina a buscar un vaso de agua, llévate el puto plato. ¿O no? Llévate tu plato. Porque tienes que darle más trabajo a tu mamá que se lleve el plato de la mesa. ¿Cuál es la razón? Díganme ustedes, para ver si entiendo.